El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedece una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hondos nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo, nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él, para Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todo poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. Oh, 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 oh.